Hola, 3M como la gran mayoría de compañías en el mundo se vio en la necesidad de explorar y entender cuál es la modalidad de trabajo que va a definir para sus empleados al futuro. La pandemia sin duda nos dejó grandes aprendizajes en términos de sacar lo mejor del trabajo presencial y lo mejor que también podemos tener del trabajo remoto. Lograr un sistema que una estos dos universos es lo que hemos logrado con Work Your Way, la posibilidad que nuestros empleados escojan la modalidad de trabajo que desean, remoto, híbrido o presencial. Y justamente esto les permite balancear y administrar de mejor manera su tiempo y el cómo quieren trabajar. A nivel Latinoamérica, más de 6.000 de nuestros empleados, un 85% de ellos han escogido trabajar de manera remota o híbrida. Un claro mensaje que nuestra gente quiere, flexibilidad ante todo. Esto lo logramos por una relación que nace entre el supervisor y el colaborador, siendo la base de esta relación la confianza. Y es a lo que apostamos en 3M con este programa. Porque allí ellos van a setear expectativas claras, reglas de juego y acuerdos que les va a permitir trabajar de manera tranquila y empoderada, cada uno cumpliendo con sus labores. Trascendemos más allá de 3M con este programa. Tenemos un impacto directo con la sociedad. El hecho de que nuestra gente no esté circulando de la misma manera en las calles de nuestras ciudades, de forma positiva, impactamos con el medio ambiente. Constantemente estamos aprendiendo, buscando herramientas digitales que nos faciliten la forma en cómo trabajamos e innovamos en modalidades de trabajo ágil con nuestros equipos de trabajo. Sin duda, un programa que ha revolucionado a 3M y siendo la inclusión uno de los fundamentos de nuestra cultura, con este programa justamente logramos esto. Que aquí pueda trabajar quien quiera y hay espacio para cualquier persona. Agradezco a aquellos lectores que se interesan por este artículo un breve resumen de lo que es Work Your Way y espero que sea de su agrado. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.